Se acabó 2017, bienvenido 2018. En una hora vamos a dar el paso a un año nuevo, 2018, y quiero dar la gracia para hacer un vídeo un poco más especial por todo lo que hemos conseguido en el 2017. Clarecé el año pasado, 2016, con 1.800 seguidores o 2.000 en Instagram, y lo he acabado, he acabado en el 2017 con 4.900 cerca de 5.000, pero a lo mejor cuando veas este vídeo tengo los 5.000 o lo he pasado con... o lo he pasado, ¿no? Es increíble porque hemos llegado a un punto en el que hay gente que me da la gracia por direct, casi a diario, que me ha hablado un montón, hay gente nueva, que hay gente que utiliza mis fotos y que me pide mis fotos en forma de pantalla, hemos alcanzado un montón de gente, gente que os gusta mis fotos, he trabajado por una tienda de fotografía bastante importante, como una tienda de ropa, y el foto es casi lo doble de gente usado, yo me pongo nervioso hasta de recordar todo esto, y la verdad que ha sido un año increíble, y la verdad que no hubiera sido posible todo esto, y no hubiera sido gracias a vosotros, ¿no? Hemos compartido un modo bastantes momentos, intenté hacer el reto del 365, que salió fallido, no lo terminé de ir, no lo conseguí terminar. Me gustó el reto, pero llegó un punto sobre junio-julio que me acudí, no llegué a acabarlo, pero bueno, como veis desde junio-julio, si veis mi feed de Instagram, las fotos están muchísimo más paradas, pero la verdad que las fotos que están subidas de esa fecha hacia adelante son las que más me gustan. Sí, voy a volver a intentar, mañana día 1 de enero, voy a volver a intentar hacer el reto del 365, una cosa que me gustaba, me gustan las fotos en Instagram, y que me gustan sobre todo el feedback que me dais. En Instagram también ha sido un año buenísimo, empecé el año con menos de 80-90 suscriptores, y a día de hoy tenemos 258, ¿vale? O sea, es increíble, es increíble que haciéndome que a mí me guste, digamos, a tanta gente, ¿no? Simplemente os quería dar prácticamente las gracias por todo lo que hemos hecho juntos, hemos compartido tantas cosas con muchísima gente, es decir, muchísima, muchísima gente que había hablado este año, hemos compartido momentos, hemos enviado fotos, hemos movido una conversación, y eso, la verdad es que a mí me encanta muchísimo, me encanta hablar con vosotros, compartir todas estas cosas, subir vídeos a YouTube y que vosotros lo veáis, subir tutoriales, muy veloz como el que está puesto de fondo, el que ha sido Iván Sousa, estudiarles, comentar mis fotos, regalar preces, hacer sorteos, hemos hecho muchísimas cosas este año, y espero que este 2018 hagamos muchísimas más cosas y mejores, ¿vale? Supongo que estar mal de los dos, yo mejora cada día, y vosotros en que sigáis dándome el apoyo que me dais a diario, y bueno, básicamente, esto es todo, que muchísimo, muchísimo más gracias por todo lo que me habéis dado durante este año, que no ha sido, la verdad es que poco, ha sido una pasada, ha sido también un año de cambio, ha sido un año con el que me juntaba con mucha, mucha gente, quizás, y a este grupo ha sido disminuyendo, ha sido disminuyendo, ha sido disminuyendo, y acabamos contándonos dos o tres que somos los que de verdad no entendemos lo que realmente lo pasamos bien, que no es malo, ¿eh? O sea, un año en el que he aprendido, un año en el que he tomado decisiones, buenas, malas, mejores o peores, pero aquí estoy, he aprendido a todas ellas, y yo creo que este 2018 va a ser, si yo quiero, un año muy bueno de aquí adelante, con la que queda más clara, la cabeza un poco más centrada y con este nuevo ambiente que hemos sido formando en estos últimos meses por medio, de lo que ha sido un cambio que no es necesario, ya no es un cambio de fotografía ni de vida, ya es un cambio en mí, en mi entorno, en mi vida, en mi manera de ser, en mi manera de actuar, a hacer unas cosas o a hacer otras, y la verdad es que eso también es muy de agradecer por la gente que tengo a mi alrededor ahora mismo, que me ha hecho llegar a ser como soy ahora. Por tanto, como propósito, desde 2018 tengo muchas cosas, centrarme en otras cosas que les damos la importancia, que realmente no las tenían, centrarme mucho más en el canal de YouTube ni en Instagram, voy a intentar subir, siempre los tíos me lo permitan los domingos vídeos, sobre la hora que iré poniendo, sobre Instagram Stories, como es a una hora fija, a la hora y media, a la hora de la tarde, hacer muchísimas más fotos, sobre todo fotos, empezar a hacer sesiones de fotos también, que hay mucha gente que quiere que haga fotos, inaugurar una página web, hacer alguna otra sesión de fotos que es algo que os gusta, os mola, materiales de edición de fotos, también es muy importante hacer tutoriales de edición de fotos con Palos TV, que es muy, muy sencillo y para toda la familia. Que la cámara no me haga tantos ruidos de enfocar, también va a ser un problema que quiero solucionar este 2018. Y es que ahora os voy a dejar con los mejores momentos, los mejores momentos de YouTube, o por el menos a mí me parecen los más graciosos, no hay buenos videos en YouTube, pero bueno. ¡Gracias! 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 Estamos en un parque de aquí, en un pueblo diferente, en el mollo de patinamos, estamos en... ¡Una hora de viaje! ¡Atomar! Estamos en Atomar, ahí están los otros, también comiendo, estamos aquí comiendo de chis, con las mierdas estas. Es una fiesta de... Es un gesto que me gusta mucho, una más y luego sale este toma sigue grabando el colgado este foto típica la bici portuguesa vamos a enfocarla es una bici o sea estamos enfocando las típicas cosas portuguesa es que esto da contenido esto da contenido para el canal que te crees que no voy a una cojo una bicicleta y pasa esto coño haces conmigo hola a todos soy la hinchada y en este nuevo video os voy a enseñar a meterle un colazo a tu profesora se te suspende para acá y para casa no que loque que loque que loque quinto día en la droga estoy bien pero me quedo sin amigos un rayo iluminador un rayo iluminador de Santa Virgencita no 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 no